No puedo esperar más, no puedo soportarlo. No llores, mi amor, superaremos esto. ¿Y si no mejora? ¿Qué pasará si Mehmet no responde? ¿Y si se muere? No hables así. Siempre hay esperanza, todavía hay esperanza para Mehmet. Bajar, si alguien quiere, puede aguantar. Él no se dará por vencido, por nada. Se aferrará a la vida, mi amor. Nosotros debemos ser fuertes. Él hará lo mismo y ganará esta batalla. ¿Por qué darse por vencido si aún hay esperanza? ¿Por qué? Hay que aferrarse a la vida y a la familia, Bajar. Podríamos estar en el lugar de él. La esperanza es lo último que se pierde, Bajar. ¿Quieres darle la espalda a la vida y a las personas que te aman? No, Bajar, no debes hacerlo. Yo no lo haría. Es por eso que estoy peleando, por nuestra felicidad. Por nuestra felicidad con nuestro hijo. Me aferro a ti con esperanza y haremos lo mismo con Mehmet, Bajar. No hay cambios. Sigue igual. Pero van a seguir esperando, ¿verdad? Claro. Los efectos de la medicina se están disipando. Pero esperamos que muy pronto haya alguna evolución. Dios, por favor, ayúdalo. No es mi sufrimiento suficiente. Llévame a mí, pero deja a mi hijo vivo. No sé qué vamos a hacer si lo perdemos, Bajar. No podremos vivir sin él, Onur. No creo que podamos. No te vayas, por favor. No te vayas, Mehmet, quédate. Debemos ser fuertes, mi amor. ¡Hija! ¡Gumus! 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 ¡Gracias!